hola amigos una vez más espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a crear al segundo cao de la máquina pesada el que tanto me pedían el más querido del roster actualmente hablamos de otis así es amigos el señor de la suerte el señor que besó a mandy rose en resumen ya lo logró amigos este señor que conquistó a la hermosa mandy rose y así es amigos por esa razón creo que nos identificamos mucho con el gran otis aunque sabemos que todo esto es parte de un storyline y no de la vida real pero en realidad fue una gran historia una historia bastante entretenida y justamente esta historia sirvió para catapultar a otis que ahora es uno de los luchadores más queridos de la empresa eso amigos vamos a crear a otis uno de los más grandes caos que he hecho me ha costado mucho crear su rostro muy complicado pero aquí está este cao eso amigos espero que les guste este nuevo cao compartan para que puedan tener a este gran luchador que actualmente se encuentra muy feliz con mandy rose sólo miren esas grandiosas fotos qué hermoso es del amor bueno en realidad no tanto pero pero está está feliz otis es lo que es lo que importa eso amigos espero que les guste este nuevo cao y sin nada más que decir vamos a comenzar y bueno amigos vamos a comenzar con el cao del gran otis ya había creado a tucker por si acaso si no han visto ese vídeo pues vayan a verlo y creen a la máquina pesada eso amigos es un cao que en serio me costó bastante uno de los mejores caos que he hecho hasta el momento la verdad es que si me costó y salió muy bien hasta yo me impresioné de lo que hice con con otis eso amigos creo que me inspiré bastante porque es uno de los luchadores que en los últimos tiempos me ha entretenido bastante eso amigos antes de comenzar el vídeo quiero dar lectura a las palabras de otis que en serio fueron fueron muy conmovedoras desde que era niño tenía muchos problemas para hablar con las chicas en la escuela a medida de que iba creciendo esos problemas también se hacían más grandes y se me dificultaba hablar cada vez más con las mujeres cuando llegué a nxt tucker era mi único amigo hasta que mandy empezó a acercarse a mí y empezó a tener conversaciones conmigo desde ese momento me enamoré de ella fue a primera vista mi amor por mandy poder besar esos hermosos labios de mi melocontoncito en resumenia ha sido el momento más hermoso de mi vida qué hermoso amigos un aplauso por otis es que grande eres otis eso es un bueno puede ser muy contradictorio porque creo que a muchos les ha pasado este tipo de cosas y por eso es lo que decía que veía muchos comentarios muchos post diciendo que se identificaban mucho con otis y cuando la besó pues fue algo como que tienes esperanza amigos tienes esperanza vas a lograrlo con tu crush si estoy de acuerdo con bolainas eso amigos ahora sí vamos a comenzar después de la reflexión del día vamos a comenzar con el cabo de otis vamos a comenzar con el cabello 22 le colocamos forma 1 y el color es 85 18 brillo menos 35 longitud menos 40 luego nos vamos a lo que es la forma pero la forma de la cabeza 16 48 15 y la frente menos 25 menos 100 50 menos 50 qué opinan de otis me parece un gran luchador aparte de un gran un gran actor le colocamos ojos 1 forma 1 y el color le vamos a colocar 96 4 brillo menos 16 pestañas le colocamos 15 y las cejas le colocamos 23 y el color es 89 0 brillo menos 100 luego nos vamos a los labios le colocamos 1 y el color es 96 00 los dientes predeterminado y vamos a la textura y color 8 y el color es 93 00 la vejez nos le colocamos 35 y vamos a la forma de la cara cejas menos 100 menos 100 100 5 ojos menos 32 menos 24 menos 38 53 100 104 la nariz le colocamos menos 43 menos 100 menos 100 menos 45 menos 11 menos 5 36 28 18 las mejillas 100 100 100 100 menos 100 la boca le vamos a colocar 100 menos 59 menos 55 menos 100 menos 47 menos 23 menos 36 mandíbula 100 menos 100 100 100 21 100 100 las orejas le colocamos menos 25 menos 40 menos 45 3 y ahora vamos a la altura 178 le colocamos complexión 38 súper pesado súper gordito el gran otis cuello menos 150 30 pecho 15 20 40 hombros menos 100 55 20 abdomen menos 15 35 40 la panza la panza que la mueve cuando le golpean es un es un es una bestia se podría decir porque le golpean y empieza a mover la panza le golpean y empieza a mover la panza y eso eso es todo amigos cintura 45 35 brazos menos 15 10 5 manos 5 6 5 pierna 5 20 20 y pies todo 0 en tan poco tiempo se ha logrado convertir en uno de mis luchadores favoritos la complexión 5 la de los gorditos y vamos a ropa interior le vamos a colocar 4 forma 1 y el color es negro con brillo menos 100 y no no es que me ha pasado el caso de otis pero 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 bueno le vamos a colocar pintura le colocamos 53 y el color es 96 45 brillo 5 transparencia 25 luego vamos a marcas le colocamos 20 y el color es menos 95 menos 4 o menos 5 transparencia 25 luego nos vamos a lo que es rodilleras 15 y el color es negro con brillo menos 100 luego de rodilleras nos vamos a lo que es los brazos el vendaje 3 el color es negro con brillo menos 100 longitud 6 luego de eso nos vamos a lo que es mallas le vamos a colocar 17 forma 2 las más cortas el primer color negro con brillo menos 100 y el segundo color igualmente negro con brillo menos 100 luego de mallas nos vamos a lo que es vamos a otros le vamos a colocar la barba grande 35 y el color es 85 21 brillo menos 7 luego de otros vamos a lo que es patillas le colocamos 3 y el color es 97 brillo menos 11 luego de patillas nos vamos a ver lo que es perilla le colocamos 1 y el color es 90 13 brillo menos 29 transparencia 82 luego de perilla vamos a plantillas 7 y el color es 89 0 brillo 0 transparencia 75 luego de plantillas nos vamos a lo que es codera del brazo izquierdo 2 y el color es negro con brillo menos 100 luego de las coderas bueno de la codera del brazo izquierdo nos vamos a calzado el calzado le colocamos 29 el primer color le vamos a dejar en menos 95 0 0 y el segundo color en negro con brillo menos 100 luego de las botas nos vamos a lo que es superior le vamos a colocar la tipo como pupera para que se le vea la panza perdón 47 y el color es negro con brillo menos 100 luego de colocarle lo que es superior le vamos a colocar los diseños el logo de la máquina pesada como les había dicho en el anterior video no le hice el logo actual en el que está Tucker y Otis dibujados por el motivo de las capas y el motivo de que es muy complejo tal vez se le pueda hacer pero las capas es un problema y el otro es como darle la forma de que se parezca a Otis y a Tucker por el momento le colocamos 149 el rombo le colocamos en la mitad de la polera o de la pupera como sea y el color es 7874 brillo 23 es el mismo procedimiento que el logo del KO de Tucker le vamos a colocar el logo de WWE 65 le colocamos en la parte de ahí y el color es blanco con brillo 0 luego nuevamente le vamos a colocar el logo de WWE 34 le vamos a colocar en la parte de arriba del rombo y el color es blanco con brillo 100 luego vamos a lo que es el alfabeto le vamos a colocar la H mayúscula del alfabeto 1 como les dije el mismo procedimiento del anterior polera del KO de Tucker 80, 100 brillo 20 es del color le vamos a colocar ahora la M le colocamos en la parte de abajo y el mismo color de la H vamos a terminar con este logo con alfabeto la I la I mayúscula le colocamos en la parte de ahí y el color es blanco con brillo 27 luego nos vamos a lo que es bandera le vamos a colocar la bandera italiana que es la bandera 6 le colocamos en la parte de ahí y el color es 67, 0 brillo 30 luego continuamos con la misma bandera la italiana para colocarle en el interior en la trusa de Tucker le colocamos en la parte de ahí y el mismo color de la anterior después de haberles enseñado eso vamos a utilizar la misma bandera la italiana, la 6 y vamos a darle una vuelta completa por toda la trusa de Otis utilizando el mismo color vamos a utilizar 4 capas de bandera para rellenarlo como les digo y le colocamos en la parte de ahí al otro lado el mismo color y vamos a terminar con la misma bandera italiana le colocamos en la parte de ahí y el mismo color eso amigos hemos terminado con el caos de Otis espero que les haya gustado que se hayan divertido y quedan ustedes porque a veces Otis en medio del combate mientras como les digo mueve la panza se quita la polera y empieza a luchar sin polera ustedes deciden si le colocan solo para la ropa de la entrada o también para el vestuario del ring eso amigos espero que les haya gustado vamos a terminar vamos a finalizar con los nombres Otis le vamos a colocar de Minnesota peso 178 la actitud del público buena y de la marca SmackDown Otis un luchador que posiblemente está en la lucha de escaleras de Money in the Bank de esta nueva edición eso amigos espero que les haya gustado no se olviden de dejar su buen like de suscribirse activar la campanita de comentar que cabo les gustaría ver compartir con sus amigos también sígueme en Instagram sigue a www.ecopost este ha sido el video de hoy nos veremos en un próximo video cuídense mucho y chau 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 Gracias por ver el video.